Últimas noticias de Estados Unidos de América. Te contamos que, el escándalo de Hunter Biden sigue creciendo y los demócratas siguen tratando de encubrirlo. El hijo del presidente Joe Biden está siendo investigado por el fiscal federal David Watts por sus turbios negocios en el extranjero, sus problemas fiscales y sus delitos con armas. Pero el Departamento de Justicia, dirigido por el leal de Biden Merrick Garland, está interfiriendo en la investigación y protegiendo a Hunter de la justicia. El representante Jim Jordan, el líder republicano de la Comisión Judicial de la Cámara de Representantes, ha exigido que Weiss y otros funcionarios del Departamento de Justicia testifiquen ante el Congreso sobre la investigación de Hunter Biden. Jordan quiere saber por qué Weiss retrasó las acciones contra Hunter antes de las elecciones de 2020, por qué le ofreció un acuerdo de culpabilidad que le evita la cárcel y por qué no ha presentado cargos fiscales adicionales contra él. Patriotas, el presidente del Comité Judicial de la Cámara de Representantes, el republicano Jim Jordan, hizo un amplio pedido de más información sobre la investigación del Departamento de Justicia sobre el hijo del presidente, Hunter Biden, y fijó una fecha para una entrevista con David Wise, el fiscal especial en el asunto, al tiempo que exigió una serie de documentos relacionados con la investigación en curso. Jordan también está pidiendo al Departamento de Justicia de OJ que entregue una serie de documentos relacionados con dos denunciantes del IRS que afirmaron que la investigación estaba siendo mal administrada. Pero el Departamento de Justicia se ha negado a cooperar con la investigación del Congreso y solo ha ofrecido que Weiss testifique públicamente después de las vacaciones de agosto. Esto es una táctica dilatoria para evitar que los estadounidenses se enteren de la verdad sobre Hunter Biden y su padre. Los demócratas quieren que el caso se olvide y se entierre. Los republicanos no van a dejar que eso pase. Vamos a seguir presionando para que se haga justicia y para que se responsabilice a Hunter Biden y a Joe Biden por sus actos. Los estadounidenses merecen saber cómo el hijo del presidente se enriqueció a costa de la seguridad nacional y cómo el presidente lo encubrió. Si quieres estar al día de las últimas noticias sobre el caso Hunter Biden y otros temas importantes para los republicanos, suscríbete al canal de Noticias Republicanas. Aquí encontrarás información veraz, análisis profundos y opiniones valientes. No te pierdas esta oportunidad de estar informado e involucrado en la política de tu país. Suscríbete hoy mismo al canal de Noticias Republicanas. Dios los bendiga. Dios los bendiga.